¿Qué es mi mejor momento artístico? Ahora ya leo una madurez, una edad, me encuentro bien de forma física como para atacar la guitarra bien y con todo esto de la gira por España que ha sido un éxito gracias a Dios y este premio último también del compadre Cante, esto te da también un empujón bastante grande para seguir adelante. ¿Qué supone para mí este premio una gran alegría? Porque para mí estar junto a artistas tan grandes como Paco Lucía, Manolo Sanluca, Fernando Utrera, todos los artistas tan grandes que están en este premio, para mí es un gran orgullo. No me lo esperaba, pero bueno, ha sido una sorpresa fantástica, agradable y estoy feliz. ¿Qué es mi mejor guitarista vivo del mundo? Un poco exagerado. El público opina y lógicamente tiene su preferencia y sobre gusto ya sabemos. Bueno, yo, en fin, estas cosas a mí, yo soy muy tímido, me da mucha vergüenza, creo que en el mundo hay grandes guitarristas y yo, bueno, pues, no sé, si estoy entre los mejores, pues ya para mí es más que suficiente. Mi referente en el mundo del flamenco, bueno, yo al ser guitarrista, lógicamente, pues me inspiro en mi maestro. Y yo empecé aprendiendo por el niño Ricardo. Y tengo recuerdos muy bonitos del niño Ricardo y he escuchado todas sus ticografías. Y para mí es el maestro de la escuela moderna. Lógicamente, Paco Lucía, que fue el que me hizo tocar la guitarra con ese disco Fuente y Cauda. Y Manolo Sanlúcar, Serranito, todos mis maestros para mí son muy importantes. Yo he tocado muchas figuras y, gracias a Dios, he pasado desde la copla hasta el flamenco y después he hecho fusiones con el jazz, en fin, en mi carrera he hecho muchísimas cosas diferentes, que eso me gusta mucho. Pero me ha marcado mucho Enrique Morente porque he estado muchos años con él de guitarrista y creo que ha sido un artista impresionante que ha renovado el flamenco. Bueno, aparte he tenido la suerte de que era mi amigo y por peso y por... En fin, Dios me ha marcado mucho Enrique. Las inspiraciones vienen de la vida misma y la vida es una sorpresa continua. Y yo me inspiro, bueno, pues ahora me inspiro en el Parque de Melo Luisa para esta nueva obra, este nuevo disco que he hecho con Universal. Pero me voy inspirando en lo que me va surgiendo, en lo que me dice la vida con lo que me dice mi corazón. El nombre de la guitarra flamenca, bueno, pues hay varios que me gustan mucho, ¿no? Daniel Cazares, Manuel de la Luz, Álvaro de Mora, un chico de mover que toca muy bien. En fin, yo creo que hay un gran futuro para la guitarra. Sí noto influencia de mi música en gente más joven, ¿no? Pero en definitiva ellos lo que tienen que buscar, yo pienso, es su propia personalidad y hacer su propia música. Yo creo que el flamenco está en el momento ahora mismo de oro, ¿no? Hay mucha juventud que hace cosas muy buenas, la guitarra está en un momento estupendo. Y bueno, con el tiempo van a haber grandes guitarristas ya consagrados, hay grandes cantadores ya jóvenes y en el baile lo mismo, ¿no? Creo que el flamenco goza de mucha salud hoy en día. ¡Gracias!